Pero bueno, los chicos quieren cantar una iglesia, un cántico que es un coro para la iglesia, pero bueno, están los dos acá, así que Fabri, gracias por aceptar esta canción, así que bueno, cuando quieras. Gracias a todos y bueno, que Dios les bendiga a todos, que sea siempre la gloria para Dios, ¿no? Y tú que habitas en los cielos, y tú que habitas en la tierra, su reino se ha establecido, y en medio de este lugar. Y tú que habitas en los cielos, y tú que habitas en la tierra, su reino se ha establecido, y en medio de este lugar. Y desciende, y desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Y tú que habitas en los cielos, y que habitas en la tierra, su reino se ha establecido, su reino se ha establecido, y en medio de este lugar. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos. Bueno, sí, ahora nos vamos, este, gracias a todos. ¿Uno más, uno más, uno más, uno más, aquí nos los pide uno más, y hacemos nosotros. ¿Cuál? Como saqueo se llama, gracias. Como saqueo, vamos. Como saqueo, yo quiero subir, a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti, y llamar tu atención hacia mí. Yo necesito de ti, Señor, yo necesito, yo necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño, nada más, dame de tu paz, dejo todo para servirte a ti. Entra en mi casa, o entra en mi vida. Y sana toda mi escritura, y sana todas las heridas, y caminar en santidad, y quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor, y haz un milagro en mí, oh, haz un milagro en mí, oh, haz un milagro en mí, oh, haz un milagro en mí, Señor. Como saqueo, yo quiero subir, a lo más alto, a lo más alto que yo pueda, Solo para verte, mirar hacia ti, y llamar su atención hacia mí. Yo necesito de ti, Señor, yo necesito, yo necesito de ti. Soy pequeño, soy pequeño, y nada más, y dame de tu paz, dejo todo para servirte a ti. Oh, ven, dale, entra en mi casa, entra en mi vida, sana toda la estructura, sana todas las heridas. Yo quiero andar en santidad, yo quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Un momento en tu presencia, por un minuto y nada más. Por un destello de tu gloria, por un destello de tu gloria, por un minuto y nada más. Todo daría, y no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu hermosancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera, por ti. Yo tengo hambre de ti, Señor. Señor, yo tengo hambre de ti, Señor Jesús. Vamos a cantar el último, el último. Al estar en la presencia de tu majestad, y al contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Mi espíritu. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, Señor. Postrado ante ti, mi corazón. Te adoro a Dios. Yo siempre quiero estar, para adorar, contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Yo te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón. Te adoro a Dios. Yo siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Yo te adoro. Disculpe, porque tengo un permiso negar, gente. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, con estas canciones tan lindas, nos vamos. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Y bueno, empezamos una nueva semana ya para todos. Gracias, chicos. Bendiciones. Muy amable.